Vamos al espresso, ¿vale? Y aquí vamos a poder ver la cantidad de leche, así que miren muchachos Leche, 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 leche Espuma ¿Qué dicen gente? ¿Cómo andan? Muchachos, muchachos, el día de hoy estoy muy contento porque quería hacer como un vlog diferente He visto que hace unos meses hicimos un vlog donde empezamos a contarle a la gente O donde le contamos a la gente precisamente Cómo podían tostar mi café y cómo contarles un poquito más del café A mí me gusta mucho el café, los que me siguen en Instagram aquí Que me matan en Instagram para que lo pillen Todos los días tengo un café Todos los días tengo un café Entonces hoy, hoy, hoy quiero mostrarles, quiero contarles O quiero hacer una prueba de cuál es la mejor leche No voy a hacer ninguna relación de costo-beneficio Simplemente con la máquina, una máquina que nosotros utilizamos Que no es la máquina más grande, ni la más profesional, ni nada Quiero aclarar esto y esto no está ni pagado, ni nada Simplemente voy a hacer una prueba para que ustedes vean cuál es la mejor leche para espumar O sea, para hacer látex, para hacer capuchinos, para hacer mocas Mejor dicho, cuál es la mejor leche, cuál es la que produce la mejor espuma Manteniendo la misma máquina, las mismas condiciones Para que precisamente nos salga un experimento bueno Y que una vez ustedes vean y se decidan cuál es la mejor leche En últimas, lo que importa Recuerden que es lo que ustedes opinen Señores Tengo precisamente las tres nominadas para este prueba que voy a hacer hoy Entonces esta, pues, látex, es una leche pues bastante económica Y la quiero ensayar, creo que puede funcionar Tenemos colanta también, una de las marcas nacionales más importantes Las vamos a utilizar a todas las leches enteras para que ustedes den cuenta Y la tercera, la leche entera albina Bueno muchachos, nos vinimos ya del punto de venta Estamos en la mitad del servicio Y Janet, como siempre, no quiere aparecer Pero pues ella es una gran estrella, ¿cierto? Y además que cuando esto empieza a monetizar De pronto ella empieza ya a cobrar ahí la lucuita ¿Cierto, Janet? Te empieza a poner monificación A ti si está limo así, a ti si está limo Tenemos aquí los tres espressos hechos en la misma máquina Las vamos a poner acá a un lado y ya vamos a ver cuál es el fin por eso Primera leche, señores La albina Las pusimos a enfriar todas Están a una temperatura bien bacana para espumar Nosotros siempre recomendamos que a la hora de espumar la leche Pues la enfrien un poquito Y también la taza donde la van a espumar Entonces para los que no conocen cómo espumar la leche Hay gente que utiliza normalmente esos cositos como de hacer cuentas No se los recomiendo Es mejor que se compre una maquinita Métale una platica Porque eso lo hace a través de vapor Y esta máquina obviamente pues sirve un vaporizador Para que nosotros podamos insertar vapor en la leche Y que salga una buena espuma Vamos a buscar un tarjeto para eso Esto es lo que yo hago normalmente Siempre insertar la punca para obtener la mayor espuma posible Sin sacarla mucho Para que la espuma sea micro espuma Yo no soy un experto No tengo ni idea de hacer nada de eso de latte Simplemente soy un aficionado No vayan a creer ahora Este hábito También que voy a utilizar mejor este vaso que está más grande Echamos el espresso ¿Vale? Y aquí vamos a poder ver la cantidad de leche Así que miren muchachos Leche, 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 leche Espuma Súper buena espuma Les digo Entonces Todo esto en la parte inferior Obviamente el café mezclado con leche Y miren la espuma Sin mucho esfuerzo La alpina Creo que tiene Muy buenos resultados Ustedes lo van a ver La prueba número 2 Esta es un polandazo Vamos a ver como nos van Es la misma cantidad de leche Vamos a botar Un poquito como de exceso de leche Para que nos quede Obviamente como la espuma Vamos a ver Creo poca espuma Mire Ahí se ve La espuma Rebajita Lo siento No creo tan buena Señores Y la última No porque se llama La miren La leche de lati Esta es la de uno Cuando la gente Venga a Colombia Van a entender Porque Es una leche Que se está vendiendo muchísimo La leche 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 Bueno Aquí podemos ver Más o menos Creo que alcanzan a ver La cantidad de espuma Espuma Y aquí la leche No se diferencia tanto No sé si este café Está un poquito como más rebajado Pero no se diferencia tanto Así que Muchachos No molestemos más Aquí Vámonos para la oficina Vamos Señores Quiero que dan esto Muy claramente No sé si alcanzan a ver La cantidad de espuma Colanta Lati Alpina Entonces ¿Cómo la vieron? Les digo una cosa No sé si me estoy metiendo Una camisa de 11 horas Pero Como les dije Yo quería como mostrarles De pronto ¿Cuál de las leches Es la que me hubieras tomado? No se olviden de suscribirse muchachos Miren Ahí abajito En el link Suscribirse Aquí en la campanita Para que estén más pendientes De este tipo De vlogs Donde hablamos de comida Donde hablamos de café Y pues donde voy a estarles contando Un poquito más de mi vida muchachos No se olviden de usarse la vida Pasársela de locos Nos vemos Chao Chao Chao